esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal regina blandón enfrenta los rumores y habla de su divorcio la mexicana dio la cara a la prensa hace unos días comenzó a circular en medios nacionales el rumor sobre el posible divorcio de la actriz regina blandón y roberto flores quienes se casaron en septiembre del año pasado y supuestamente desde hace meses no han publicado fotografías juntos en sus redes sociales y supuestamente hasta dejaron de usar sus anillos de matrimonio ahora es la actriz que interpreta a viví en la familia peluche quien rompe el silencio y habla sobre su divorcio a través de una entrevista para el programa hoy de televisa la comediante y actriz desmintió el chisme que se hizo viral en todos los medios y el cual apuntaba que se estaba separada de roberto cuál separación respondió un poco sorprendida la actriz que dio vida a viví peluche ante la pregunta del reportero del programa hoy y quien no duró en agregar no estaba separada de roberto y regina blandón aseguró no todo bien así se hacen los chismes es de esa forma que la comediante desmintió que se fuera a separar de roberto incluso aseguró que no sabía del chisme de su supuesto divorcio suscríbete para más vídeos y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina